Necesitamos en forma urgente terminar con la constitución de la sociedad, inscribirla en personería jurídica y de esa manera vamos a tener el instrumento para sentarnos en el Banco Nación y ejercitar este préstamo que ya está acordado en el marco del préstamo de Luis Centenario del Banco Nación, 70 millones de pesos y bueno, con eso hacer efectiva la oferta irrevocable de venta que ya hizo el frigorífico JBS para con este proyecto. ¿JBS acepta todas las condiciones impuestas por el gobierno? Bueno, por supuesto, ya tenemos la oferta irrevocable de venta por parte de JBS, porque por ahí escuché que había algunos comentarios, tenemos la oferta irrevocable de venta que es un instrumento jurídico que lo tenemos en nuestras manos, por lo tanto, mientras antes hagamos todos estos trabajos que tenemos que cumplimentarlos, como la inscripción en personería jurídica, sentarnos en el Banco Nación, solicitar el préstamo y bueno, en definitiva sentarnos con los empresarios brasileños a entregarles el dinero que nos habíamos comprometido. ¿En cuánto tiempo podría estar funcionando la planta nuevamente? Si fuera por nosotros, en el menor tiempo posible, ustedes lo saben, por las expectativas que ha generado, pero bueno, no depende de nosotros. Hoy establecer una fecha sería una responsabilidad de mi parte, lo que sí, todo lo que integramos esta patriada estamos trabajando fuertemente todo el día para tratar de que esto se haga en el menor tiempo posible. ¿25 o 60 días puede ser, digamos, para la toma de posesión, digo? No, pero por supuesto, por supuesto, y esto tiene que ser antes del 30 de septiembre. ¿A qué cree que obedece esta ronda de versiones que aparecieron como que el JBS se retiraba del mercado o retiraba la propuesta de venta? Mira, no lo sé, tampoco estamos demasiado preocupados, ni nos vamos a ocupar a ver dónde surge la versión. Lo importante es que nosotros sigamos los pasos que nos habíamos previsto, y porque hay demasiadas expectativas, lo que sí les digo, tenemos el instrumento jurídico para contrarrestar, digamos, estas versiones que han surgido. Y la verdad, estamos convencidos que este va a ser uno de los principales instrumentos que van a tener nuestros productores ganaderos enterrianos, porque cuál es el problema central. Fíjese, nosotros tenemos alrededor del 8% del rodeo nacional y solamente el 3,4% del faenamiento. Se van muchos animales en vivo y esto no agrega valor. Por lo tanto, el desafío de nuestro gobernador es precisamente agregarle valor y estamos hablando del principal frigorífico de la provincia en manos de los productores ganaderos enterrianos, de empresarios enterrianos, de cooperativas enterrianas, porque este es el desafío. Acá no se ha comprado un frigorífico para que se quede el Estado. Este es un instrumento para los productores ganaderos, para nuestros empresarios, los que son enterrianos, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros dejaríamos que vuelvan capitales extranjeros, pasan como pasó en este caso. Vienen cuando tienen súper utilidades, cuando tienen ganancias extraordinarias, se quedan, pero un año les va mal y se van, agarran las cachapas y se mandan a mudar. Y el sentido de esto es tener un instrumento de mediano y largo plazo. ¿Está asegurada la cuota Hilton para la continuidad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto está en el marco de las negociaciones que nosotros estamos haciendo en la Secretaría de Comercio Interior. Esto lo venimos hablando permanentemente, nos reunimos con el secretario. Por lo tanto, les digo, están dadas las mejores condiciones con independencia de la situación coyuntural. Cuando se toma una decisión de tamaño y envergadura, no, no piensa solamente en la coyuntura. El verdadero empresario, y por eso acá hay muchísimos empresarios, productores, cooperativas que están apostando, porque los negocios empresarios no se definan en el corto plazo y en la coyuntura. Se definan en el mediano y largo plazo. Y nadie, todo lo que dicen los analistas internacionales, es que el negocio de la ganadería bovina va a ser un excelente negocio en el futuro. Por eso estamos apostando a una provincia que históricamente es una provincia ganadera, porque si tomamos los últimos 40 años, en 29 de los últimos 40 años agregó más valor la ganadería que la agricultura en esta provincia.